La vida de mi vida Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Fue lo mejor la impaciencia De cuando esperar Tu llegada a su noche No sé decirte Cómo fue No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus labios o tu voz Fue lo mejor la impaciencia Fueron tus labios o tu voz Fueron tus labios o tu voz Fueron tus labios o tu voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!